Hey que tal amigos, soy Steven Kodachi y bueno quiero contarles que ayer martes 6 de noviembre se realizó en la ciudad de Bogotá el concierto de Lady Gaga. Quiero que me dejen sus comentarios acerca de este concierto que fue lo que más les gustó, tengo entendido que Gaga se demoró un poco para salir a escena pero creo que esto valió la pena, un concierto de esta magnitud en Colombia no se ve muy seguido entonces yo quiero que ustedes me comenten y me digan que tal les pareció este gran show de una de las artistas más importantes del momento que es Lady Gaga así que déjenme en sus comentarios o busquenme en Facebook como Steven Kodachi o mi programa Flash TV Colombia y me dejan todos sus comentarios, me comparten fotos, videos para que hablemos acerca de este concierto que se realizó ayer en la ciudad de Bogotá y bueno pues nada, creo que mucha gente va a estar hablando de esto durante varias semanas. ¡Hola a todos! Bogotá, ¿puedes escucharme? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Llegas gracias! ¡Muchas gracias! Hola a todos, вкусas gracias. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos y listos. Hola a todos. Hola a todos, soy y estamos encantando. Celó. Hola a todos, California. And let me tell you something I know that a lot of you Saved up your money To buy a ticket To travel To travel And I just want to say a little thing Colombia Thank you so much For buying a ticket to Ciancia We love you We love you so much And I'm gonna dance and sing my pussy off Live baby I just wanted to ask you something How many of you guys have work tomorrow? You have work tomorrow? Because guess what? I don't give a fuck That you have work tomorrow You know why I don't give a fuck That you have work tomorrow Because I have work tomorrow too I have work every fucking day More than 9 to 5 18 hours breathing Sweating Singing Dancing For you Because I love you more than anything So For those of you who want to do this I love you I would like for you to have a terrible hangover So if you could please see one of the concession stands Grab yourself of beers And tequila Whatever you want Baby, baby, baby Then I love you I love you Love you Love you I love you I love you I promise Yes, I promise Yes, I promise I love you I love you I love you I love you I want you in the morning I want you to have the place to be ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.